El Ministerio de Educación y ENATREL garantizaron el servicio de internet en el Colegio Camilo Zapata en Managua. El primer paso fue, se tiró últimas millas, se ingresó la fibra a la AULATIC. El segundo paso, enrotamos el hilo con potencia. El tercer paso, instalamos los equipos, instalamos una ONU, un MICROTIC, un AP y un POE. El cuarto paso, hacemos las configuraciones y el quinto paso, las pruebas. Desde la central nos dicen que ya están listos, hacemos pruebas con la docente TIC, ellas prueban en sus computadoras, las laptops, se les dejan tres redes, una docente, una AULATIC y una para alumnos. El tener acceso a internet contribuirá a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la búsqueda del conocimiento. Yo estoy muy feliz porque la realidad es que el internet ha abierto muchas puertas en el mundo moderno para usar muchas aplicaciones. En el área de inglés desarrolla cuatro habilidades, lo que es el WRITING, SPEAKING, el READING y el LISTENING, que es muy importante desarrollarlo. Es una de las habilidades más difíciles que el estudiante desarrolla. Y creo que con esto, yo a veces traigo un parlantito y yo creo que aquí vamos a trabajarlo y vamos a lograr bastante. Va a ser muy bueno porque la tecnología ayuda en todo. Por ejemplo, cuando nos dejan tareas en clase, investigaciones, aparte en otras clases como filosofía, lengua y literatura, biología, ciencias naturales, uno busca en internet la tarea, busca, lee para buscar una mejor comprensión y profundizar el tema que nos impartieron aquí en clase. Mi materia favorita por el momento viene siendo física. Y el internet me ayuda, ya que si no conozco alguna fórmula, puedo investigarla o buscar algún tutorial sobre algún ejercicio que no conozca. Por el momento estoy viendo lo que son los espejos esféricos. Ahí busco cómo son las fórmulas, cómo se dividen, cuál es la velocidad entre ellos dos. Y por eso es que me ayuda muchísimo el internet. Cada mes más colegios e institutos se suman a este esfuerzo por ampliar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. ¡Suscríbete al canal!